MiG-31 No es un caza furtivo F-35, sino un monstruo de Mach 3. Su armamento incluye un cañón estándar GSH-6-23 de 23 milímetros, así como la capacidad de emplear misiles aire-aire de largo alcance R-37 y misiles de corto alcance R-77. El MiG-31 no es ciertamente un caza furtivo, eso está claro. Sin embargo, este avión ruso es muy, muy rápido y seguramente servirá en la Fuerza Aérea de Moscú durante mucho tiempo. Este avión ha desempeñado incluso un papel en la guerra de Ucrania. Con tanto interés en torno a los cazas de quinta generación actuales, podría ser fácil pasar por alto el MiG-31 Foxound de fabricación rusa. Su falta de características furtivas completas hace que este interceptor de defensa sea fácil de pasar por alto, pero no se equivoquen. El Foxound es un avión realmente impresionante. Probablemente, seguirá desempeñando un papel en las fuerzas aéreas rusas durante los próximos años. Una gama de capacidades El MiG-31 fue diseñado a partir del interceptor MiG-25 Foxbat, pero cualquier parecido es principalmente cosmético. Equipado con dos motores de E-30 F6, el MiG-31 Bi-Plaza puede alcanzar una impresionante velocidad máxima de Mach 3 y una altitud de entre 65.000 y 67.500 pies. Tiene una excelente autonomía de 1.900 millas al despegue y 3.400 millas con un reabastecimiento aéreo. El avión es apto para todo tipo de clima. Puede operar de día o de noche, y puede conectarse en red con otros aviones en su salida para compartir información en tiempo real. Además, el Foxound entró en servicio como el primer caza soviético con verdadera capacidad de observación y derribo, gracias a su radar de matriz escalonada. También fue el primer caza de su clase en mantener un crucero a velocidades supersónicas. Su armamento incluye un cañón estándar GSH-6-23 de 23 milímetros, así como la capacidad de emplear misiles aire-aire de largo alcance R-37 y misiles de corto alcance R-77. El guiado por radar activo de estas municiones proporciona alcances de hasta 400 kilómetros al primero y 110 kilómetros al segundo, y el R-37 lleva una gran ojiva de 61 kilogramos. El radar Saslone me ayuda al Foxound a disparar a tales distancias, detectando aviones grandes y medianos a más de 400 kilómetros de distancia. La variante MIP-K del Foxound fue equipada recientemente con el misil balístico-táctico-hipersónico KH-47M2 Kinzal. Esta munición puede alcanzar de forma fiable cualquier número de objetivos terrestres y de superficie, manteniendo la precisión a distancias de hasta 2.000 kilómetros y viajando a velocidades de Mach-10. El MiG-31 es un avión totalmente ruso. El primer vuelo de prueba del Foxound original tuvo lugar en septiembre de 1975. Entró oficialmente en servicio en la Fuerza Aérea Rusa en 1981. Desde entonces, se han fabricado 519, de los cuales 370 permanecen en las Fuerzas Aéreas Rusas, mientras que 30 están en servicio en las Fuerzas Aéreas Kazajas. La mayoría de los demás permanecen en el mundo possoviético, aunque los detalles sobre su paradero son escasos. Fiel a la costumbre rusa de actualizar los fuselajes más antiguos en lugar de desarrollar nuevos aparatos, el MiG-31 fue actualizado a la variante MiG-31B hace tiempo. Un número incierto de aviones de la flota rusa han sido actualizados a la categoría MiG-31BM o MiG-31BSM. Estas actualizaciones han añadido importantes tecnologías, como el ya mencionado control de combate centrado en la red, el radar de matriz en fase y posiblemente la capacidad de cargar misiles hipersónicos. Las exportaciones del MiG-31 siguen siendo inexistentes. Siria contrató la compra de una pequeña cantidad de aviones, pero fue presionada por varias entidades para que se retirara del acuerdo. Sin embargo, hay informes de que el gobierno sirio podría estar operando con MiG-31. Pero parece que Rusia no tiene planes de abandonar este interceptor a corto plazo. Los informes sugieren que una versión renovada del MiG-31, el MiG-41, presentará un rendimiento superior en todos los indicadores. Al parecer, volará a velocidades superiores a Mach 5, alcanzará mayores altitudes y llevará armas más capaces, como armas de energía dirigida y nuevas clases de armamento antisatélite. También integraría inteligencia artificial y nuevas armas hipersónicas. Si el MiG-31 no era lo suficientemente bestia, el próximo MiG-41 sin duda lo será. ¿Qué es un misil Kinzal? El arma hipersónica que Rusia dice haber utilizado por primera vez en Ucrania. Rusia afirma haber destruido un depósito que almacenaba misiles y munición. El Ejército ruso afirmó haber disparado un misil balístico hipersónico para destruir un gran depósito de armas en Ucrania. El Ministerio de Defensa declaró que el Kinzal impactó en un sistema subterráneo que albergaba misiles y munición de aviación en Ivano-Frankivsk, al oeste de Ucrania. El lanzamiento del Kinzal marcaría la primera vez que el arma, también conocida como Daga, ha sido utilizada durante la guerra. El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, señaló que Rusia también había utilizado el sistema de misiles costeros Bastión para destruir un centro militar de radio y reconocimiento en la ciudad portuaria de Odessa, al sur del país. Las Fuerzas Aéreas de Ucrania confirmaron un ataque con misiles rusos en la región de Ivano-Frankivsk, pero no aclararon las armas utilizadas. ¿Qué es un misil hipersónico? Se cree que los misiles hipersónicos son la próxima generación de armas, ya que pueden viajar a velocidades excepcionalmente altas, más de cinco veces la velocidad del sonido. Los misiles son casi imposibles de interceptar. Se cree que su velocidad, maniobrabilidad y altitud los hacen difíciles de rastrear e interceptar, lo que los convierte en casi imparables. Hasta hace poco, los misiles hipersónicos eran un secreto muy bien guardado, pero el presidente Vladimir Putin no ha ocultado que Rusia ha invertido en estas armas, que, según él, fueron creadas sólo en respuesta al despliegue de un sistema estratégico de defensa antimisiles por parte de Estados Unidos. ¿Qué potencia tiene el Kinshal? Los misiles Kinshal forman parte de un conjunto de armas invencibles presentado por Rusia hace cuatro años, junto con el Circon y el Avangrad, que tiene mayor velocidad y alcance. Llevado por aviones de combate MiG-31K, puede volar a diez veces la velocidad del sonido, 7672 millas por hora, 12347 kilómetros por hora, y puede alcanzar un objetivo a unas 1.250 millas, 2.011 kilómetros, de distancia. A modo de comparación, el misil de crucero Tomahawk de Estados Unidos, un sistema de misiles subsónicos de largo alcance, puede viajar a unas 550 millas por hora, 885 kilómetros por hora. La Royal Navy y la Armada Francesa llevan desarrollando un misil hipersónico propio desde 2011 y se espera que entre el servicio dentro de ocho años. Conocido como Perseus, se espera que el misil cuente con un ágil fuselaje impulsado por un motor Ramjet. El Kinshal puede llevar una cabeza nuclear y otra convencional. El Kinshal, el Kinshal, el Kinshal.